He dado la vuelta a no sé cómo Es un bombón, ¿no crees, cariño? ¿Quieres unirte? ¿Cuántos más seamos mejor? No, gracias ¿Te he avergonzado? Lo siento, causo ese efecto en la gente Te esperaré, pero date prisa Debo admitir que admiro tu persistencia Casi tengo curiosidad por lo que harás después de que te mande a la mierda una vez más Te arrepentirás Un whisky de malta de 16 años de las Highlands Embotellado el año anterior al estallido de la pandemia He leído que un barril de este producto se vendió en una subasta por más de medio millón de dólares ¡Qué regalo tan sublime! Ya, lo estoy viendo A tu salud, guapo ¿Qué puedo decir? Has roto mis defensas ¿Entonces todavía estás tras esas luces? ¿Te dijo Matt por qué las quería? ¿Para qué las quería realmente? Sí, para tomar el control de la torre de televisión Espera ¿Habla en serio? Está loco Nadie ha intentado eso durante más de una década Así que supongo que es peligroso Para eso están las luces Pero las luces necesitan electricidad para funcionar Hasta donde sé, no hay corriente allí La gente ha tratado de tomarlas en energía Héroes y necios No me he dado cuenta de... Todos terminaron como meriendas para los coléricos Ese es el problema de Matt ¿A ti qué te importa? Me importa Porque algo no cuadra ¿No lo percibes tú también, Aiden? Matt quiere prepararse para defender la ciudad del próximo ataque del carnicero Entonces deberíamos empezar a construirle un monumento, ¿no? El único problema es que el carnicero no está planeando ningún ataque ¿Cómo lo sabes? Tengo mis espías Entre los renegados también Desde el final de la guerra hemos ocupado el centro de la ciudad Mientras el coronel se esconde en la presa Un empujón de una palanca Y la mitad de la ciudad se encontrará bajo agua tóxica El coronel no es estúpido Sabe que la guerra sería el fin de todo ¿Entonces por qué atacó la taberna el carnicero? Está en el centro de la ciudad Buena pregunta Tal vez no fue el coronel quien dio la orden Algo más está sucediendo Algo que aún no entendemos ¿Qué hay de las luces ultravioleta? ¿Por qué las quiere entonces? Jack está ocultando algo Desde hace un tiempo ha estado pidiendo más luces de las que podría necesitar Y luego algunas de esas luces siempre desaparecen No se sabe nada de ellas una vez que las entregamos ¿Por qué haría Jack desaparecer luces ultravioleta? Y aquí, amigo mío, es donde el misterio aumenta de proporción Jack nunca superó el hecho de no haber derrotado al carnicero cuando tuvo la oportunidad Hace años Él sabía que si atacaba en la presa, el coronel cerraría las compuertas Y el aumento del nivel del agua empujaría los productos químicos hacia arriba Quemando todo bicho viviente en esta ciudad Ha sido un estancamiento por más de 10 años Cada uno esperando que el otro haga un movimiento Pero entonces, alguien encendió la energía y algo cambió Y los renegados atacaron la taberna No estoy aquí por gusto, Juan Necesito las luces para... Para averiguar qué le pasó a tu hermana ¿Verdad, Aiden? Te dije que tengo mis espías Podría averiguar algo sobre Walsh y tu hermana Concretamente sobre el científico del SAI Con el que queréis poneros en contacto, Matt y tú Incluso creo que con mis recursos podría encontrar a esa persona antes que Matt De hecho, dudo mucho que él la pueda encontrar Me quedo con Matt ¿Cómo sé que no me estás usando para hacer tu propia jugada? No soy tu enemigo, Aiden Es una pena que no veas eso Conseguirás tus luces Solo tienes que hablar con Demulan ¿Y quién es él? Uno de mis hombres Voy a ser fiel a los pacis hasta el último momento Pero hace tiempo que no da señales ¿Dónde le encuentro? Por aquí La última vez que supe de él Encuéntralo Y luego vuelve a verme aquí De acuerdo Voy a ser fiel a los pacis Hasta el último segundo A ver Juan no está en ningún bando Pero literalmente ponía Seguir con Matt O sea, seguir con los pacis O hacerle caso a Juan Que es no seguir a los pacis Claro No, no No, no No, no 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 Vale. Vale. No tengo tiempo, colegas. Mientras me he destajado. Cómo que me co... ¿Qué jaula? Me han enjaulado como un foto animal. Bájame, ¿vale? Si sigo aquí colgado mucho más. Los patos me acaban colgando de besar. Algo habrás hecho. Una buena historia. Recuerda a los catos. Bestias desleales. Los perros son fieles. ¿Habéis visto algún caso recientemente? Por completo. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Oh, fuck. Oh, fuck. Lo voy a no poder llevar a propósito. Ah, verdad? Ah, no. No, no. Voy a aprovechar y me cargo al gordo este. Vale. El gordo está de hecho. ¡Suscríbete! 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 Juan me pidió averiguar qué pasaba contigo y las luces. ¡Ah! ¡Las luces! ¡Está chupado! Para nada. Encontramos algunos. Pero no fue lo que llamarías una cosecha abundante. Y tuvo. Un gran costo. El cabo asesinado por esa bestia tenía un hermano en la unidad. Va a ser horrible para él. En este momento, está con un escuadrón al sur, en Lower Dam Promenade. No han dado parte Eso no suena bien Ahí ven, no Tenemos que encontrarlo La madre de los chicos Perdió a su marido En una zona oscura La semana pasada Ahora un hijo Si se le muriera el otro Sería demasiado Para cualquier madre Los buscaré Bien El nombre del chico Es Sebastián Las islas Son un lugar peligroso Sobre todo Desde que los renegados Se hicieron con ellas Él es de Marsella Con el que estamos hablando Viene de Marsella Podemos vivir Oye, gracias por lo que has hecho Allí afuera ¿No se ha tardado el culo? Ya te digo yo que no Porque si no Esto estaría plagado De banderas No se ha tardado el culo 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 Oye, gracias por lo que has hecho allí fuera, muchas gracias. Pues nos va a tocar salir por la noche. Vale. Gracias. ¿Qué tal va todo por ahí? Ah, genial. Parece que los sustitutos son una panda de ineptos. ¿Y qué esperabas? Eran gente corriente y moriste antes de la llegada de la caída. Artesanos, profesores, jardineros. No son guerreros. Gracias. 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 Gracias.